Senadores piden crear un fondo especial para atender a población venezolana desplazada. En un solo hospital de la frontera, Atención en Salud superó los 20 mil millones de pesos en un mes. El porte de armas blancas podría ser castigado con penas de hasta ocho años de cárcel. Grupo de senadores pide al Estado intervención contundente en el Catatumbo para recuperar la tranquilidad ciudadana. Plenaria del Senado aprobó Presupuesto General de la Nación para 2019. Habrá más plata para salud, educación y cultura. Recorrimos el crítico paso por Pericongo en el Huila, que cuando llueve incomunica a tres departamentos. Proyecto de reforma a la justicia fue aprobado en el primero de ocho debates en el Congreso. Habrá más jueces. Proponen eliminar hasta por 20 años impuesto a la renta para micro y pequeñas empresas que se dediquen a la industria creativa. Sábado 20 de octubre, en nueve de la mañana, Marcha Nacional Me La Juego por los Niños. Aumenta el ingreso de venezolanos al país y el retorno de miles de colombianos que vivían en Venezuela. Precisamente ese éxodo le exige al Estado colombiano una gran presencia para atender las necesidades básicas y urgentes en salud y asistencia humanitaria. Senadores de distintos partidos proponen desde la creación de un fondo especial para atender la crisis hasta la estructuración de una ley de migración. Yo estaba embarazada, le dio un preeclampsio severo, la cual en el hospital materno infantil me la atendieron, gracias a Dios me la atendieron muy bien, no me cobraron nada. Como la familia de Ronnie, cientos de venezolanos están llegando al país en busca de atención médica, una situación que afirman los senadores está desbordando la capacidad de los hospitales de Colombia y Norte de Santander es uno de los departamentos más afectados. En salud, en lo que va corrido del 2018, el hospital Erasmo Meos ha facturado para atención a los hermanos venezolanos 21 mil millones de pesos. El pasado 12 de junio, la Corte Constitucional, en una revisión de tutela, falló a favor de dos venezolanos y ordenó al Estado adoptar medidas para avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la realización del derecho a la salud de los migrantes con mayores estándares a la mera urgencia médica. También dijo la Corte que en casos excepcionales, la atención en urgencias puede incluir tratamientos de enfermedades catastróficas como el cáncer. Ante la crisis, aseguran los senadores la solución es crear la ley de migración. Que permita resolver ese asunto y muchos otros problemas que se derivan de un fenómeno migratorio con la magnitud como la que estamos viviendo de parte de los hermanos venezolanos. Por eso nosotros insistimos en la creación de un fondo que permita dar un acompañamiento humanitario de salud, educación y alguna vivienda digna para que esos venezolanos, sin afectar el presupuesto general de la nación, puedan acceder a esas condiciones mínimas de asistencia aquí en Colombia. Pues un fenómeno que se presenta con este éxodo es el nacimiento en Colombia de miles de niños de parejas venezolanas. Si Venezuela no le reconoce su nacionalidad a través de las embajadas, podrían quedar como apátridas y perder varios de sus derechos. Al drama del desplazamiento se suma además el nacimiento diario de niños de madres venezolanas que hoy por ser hijos de extranjeros que están ilegalmente en el país no tienen derecho a ser reconocidos como colombianos, es decir, son niños apátridas. Y es muy preocupante porque en nuestro marco legal o constitucional a estos niños no les dan la nacionalidad colombiana. Dicen los legisladores que es urgente buscar una solución para estos pequeños. Eso es una tragedia humanitaria y lo que considero es que hay que ajustar la ley a la realidad para poder ayudarlos y creo que hay que hacer una amnistía y ajustar esa ley pronto. Piden además al gobierno seguir garantizando su derecho a la salud y al bienestar general. Los niños indistintamente de quien sea su mamá o su papá tienen que ser protegidos por el Estado, en eso no nos podemos equivocar. Darle el certificado de nacido vivo y ayudarlo a transmitir con el gobierno venezolano su pasaporte, darle la educación. Según cifras de Migración Colombia, este año 8200 mujeres venezolanas en estado de embarazo han ingresado al país. El Senado iniciará el estudio de un proyecto de ley que penalizaría hasta con ocho años de cárcel a quien porte armas blancas. Según las autoridades, en Colombia, cometer delitos o portar un arma de fuego ilegal puede darle al delincuente hasta seis años de prisión. Por eso los delincuentes prefieren armas blancas o cortopunzantes, que solo dejaría una infracción al Código de Policía y una multa de 200 mil pesos. Uno de cada cinco asesinatos en Colombia ocurre con estas armas. Dos mil ciento setenta y cinco personas murieron y otras seis mil ochocientas setenta y siete resultaron heridas víctimas de delincuentes con armas blancas en el último año en el país. Por eso un proyecto de ley del senador Eduardo Pulgar busca aumentar la pena de prisión de cuatro a ocho años para quienes importen, trafiquen, fabriquen, transporten, distribuyan, vendan y suministren armas blancas. En caso de ser reincidente, la pena pasará de ocho a doce años. Yo creo que debe haber una prohibición constitucional, una prohibición de ley y por eso presentamos esta iniciativa para que los colombianos estemos tranquilos y buscamos que todas esas personas que se arman con este tipo de armas blancas sea una prohibición legal y incurran en prisión. Yo creo que es la única forma que podemos transitar tranquilamente en Colombia. Y en ese sentido, digamos que lo que estamos buscando, si se generan penas más severas que protejan a la ciudadanía y que garantice que los delincuentes van a estar lejos de la ciudadanía, pues nosotros las acompañaremos. El proyecto de ley también contempla que la fabricación, tráfico y porte de armas de municiones de uso restringido de las Fuerzas Armadas incurre en prisión de 15 a 20 años y de ser reincidente pasará de 20 a 24 años de prisión. Delicada situación de orden público en el Catatumbo, en el norte de Santander. La disputa de bandas armadas al margen de la ley por el control de corredores para el narcotráfico tiene a la población civil en medio del fuego cruzado. Un grupo de senadores pidió la intervención urgente del Estado en la zona. Luego de la muerte de Megateo y que saliera la guerrilla de las FARC del Catatumbo, la situación se tornó más crítica. El ELN y el EPL se enfrentan a muerte por el control del territorio en el tráfico de armas y droga. Esta región, compuesta por 11 municipios y habitada por cerca de 300 mil personas, ahora se enfrentan a la muerte, al secuestro y extorsión. Se calcula que en esta región 280 mil hectáreas están sembradas con mata de coca. Por eso líderes políticos de esa región hacen un llamado al gobierno nacional para que cuanto antes tome medidas humanitarias y de orden público para frenar el desplazamiento, el secuestro y las extorsiones. Consideramos que el gobierno nacional debe recuperar la zona del Catatumbo. Se requiere hacer un mayor esfuerzo militar en la zona del Catatumbo, donde nosotros podamos tener el control de la misma para darle seguridad y tranquilidad a los campesinos de bien que están en esa zona. Solo en el 2018 se han registrado 18 homicidios de líderes sociales y se calcula que otras 100 personas han muerto producto de este conflicto. Se ha llevado atención a los problemas sentidos y ha dicho claramente que el incremento del pie de fuerza no está dando los resultados que el gobierno esperaba y la comunidad esperando y esperando la atención del Estado para resolver problemas de vías, de salud, de educación. Creo que eso es el llamado que hay que hacer. Por eso es tan importante que se haga programas de sustitución obligatoria para que los campesinos no puedan ser amenazados por los grupos irregulares que les dicen, ah, claro, usted se acogió a un programa del gobierno, entonces lo matan y asesinan a los líderes para darle el mensaje a que nadie se puede salir de los cultivos ilícitos. Una delegación de la Comisión de Paz del Senado planea la realización en los próximos días de una sesión en esta región del país, donde se espera participen todas las partes involucradas en este conflicto y tratar de mediar en la problemática que aqueja a la sociedad en esta región. La Comisión de Paz del Senado mediará en la solución de posibles conflictos que se presenten entre la Fiscalía y la Justicia Especial para la Paz en su propósito de administrar justicia. El objetivo de todos es evitar la impunidad. Con el ánimo de Sanjar, las diferencias entre la Justicia Ordinaria y la Justicia Especial para la Paz, la Comisión de Paz del Senado medió para sacar adelante los procesos judiciales producto de este proceso. Durante dos horas, esta comisión se reunió con el Fiscal General y la Presidenta de la Justicia Especial para la Paz para tratar de disolver las dudas en cada jurisdicción y resolver los problemas armónicamente. Porque hay quejas de invasión de jurisdicción, tanto de la JEP hacia la Fiscalía, de la Fiscalía hacia la JEP, o quejas de que a la Comisión de la Verdad no le facilitan los expedientes. Entonces lo que queríamos era, como Comisión de Paz, tender un puente de diálogo entre todas estas instituciones que tienen unos inconvenientes normales porque son instituciones nuevas que se han generado a partir del acuerdo. Las cabezas visibles de los dos modelos de justicia implementados en el país reconocieron la labor y los avances frente a esta problemática que se viene presentando. Hicimos un llamado a las diferentes jurisdicciones involucradas aquí en el proceso de paz de que exista armonía, coordinación entre ellos. Vemos una muy buena posición por parte del fiscal. Dice que es amigo de la paz y creo que los hechos que se avecinan van a mostrar ello. Una subcomisión de la Comisión de Paz verificará periódicamente los avances y cómo fluyen las soluciones para dirimir las diferencias entre la justicia ordinaria y la justicia especial para la paz. Habitantes del sur de Huila exigen una solución pronta y definitiva al crítico estado de las carreteras, especialmente en el sector de Pericongo, afectado por los continuos deslizamientos y la caída de rocas que amenazan la seguridad de los viajeros. Informe especial. Este es el cañón del Pericongo en el sur del Huila. Lo circunda una estrecha vía de curvas encontradas que bordean el paso del imponente río Magdalena por el departamento. Este sitio ubicado en el tramo Garzón-Pitalito y que comunicaba Neiva con el Parque Arqueológico de San Agustín se convirtió en una pesadilla para los cientos de conductores que la recorren. El paso de Pericongo es extremadamente malo en el sentido de que hay momentos, mucho trancón, que si llueve, la ruta alterna que nos han dado siempre es pesada. La caída de parte de la banca hace varios meses obligó al cierre de la vía por uno de sus carriles. Hoy son cientos de vehículos los que a diario deben esperar para que les den el paso. Y en ese momento pues tenemos el inconveniente aquí en una vía nacional en pleno siglo XXI en donde se han comprometido a arreglar el paso de Pericongo y ni siquiera han movido una roca. Han hecho unos muros allá y no tiene sentido, no hay ni un trabajador allá desde hace muchos días. La situación empeora por las lluvias que obligan el cierre total del paso por las amenazas de los derrumbes y la caída de grandes rocas en la vía. La opción es tomar vías alternas. Unas veces nos echan por Guayabal, otras veces nos echan allá por Acevedo y no solucionan nada. No sé qué va a pasar. Hace dos meses el gobierno nacional asignó 20 mil millones de pesos para la ampliación y el mejoramiento de vías alternas y para la construcción de un viaducto en Pericongo. El Alto de Pericongo es un sitio turístico conocido por la historia de la cacica gaitana que lideró la resistencia indígena a la conquista española en el siglo XVI. Y sobre ese tema, el presidente del Congreso de la República, Ernesto Macías Tobar, dijo que el gobierno nacional pedirá al consorcio Aliadas para el Progreso responsable de las vías 4G en el Huila ceder el contrato. A ver, el problema de Pericongo es que el gobierno anterior adjudicó un contrato a un concesionario Aliadas que no pudo hacer el cierre financiero y cumplió todos los plazos. Hace más de cuatro años que adjudicaron ese contrato, colapsó la vía en el sitio de Pericongo, que es un sitio angosto y que tiene problemas, no se pudo continuar, inclusive con el tráfico que incomunica, en este caso, a tres departamentos. El gobierno nacional está estudiando. ¿Qué está estudiando? No decretar la caducidad del contrato que nos hubiera gustado, pero han buscado otra vía que es la de la cesión del contrato. Pero esperamos que se haga pronto, nos dice el gobierno que lo está haciendo pronto, que próximamente va a haber una decisión y buenas noticias sobre eso, que es que haya otro concesionario que, por favor, que cumpla con el contrato que no cumplió el anterior. Senadores de los partidos Conservador, Centro Democrático, Cambio Radical y Liberal anunciaron la conformación de un bloque político para evitar la aprobación de una iniciativa radicada en la Cámara de Representantes que busca ampliar el actual periodo de alcaldes y gobernadores por dos años más. Y coincidimos en que este proyecto no puede continuar. Cualquier situación desafortunada que se esté presentando en Cámara deberá ser corregida en Senado. Y nosotros nos ocuparemos de defender una democracia, una democracia que eligió por un periodo constitucional y que no vamos a permitir, se puede extender. Con más recursos para la educación y la salud, el Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación para el 2019. Son 258.9 billones de pesos. La ley pasa ahora a sanción presidencial. La plenaria de Senado acogió el texto del proyecto de presupuesto general que estudió y debatió la Cámara de Representantes. Un presupuesto que cambió en algo, desde luego. Falta mucha plata porque hay una crisis fiscal muy grande. De manera que no es lo ideal, pero se aprobó lo mejor. Encontramos los recursos para los subsidios de energía y gas para estratos 1, 2 y 3 que tampoco estaban en el presupuesto. La financiación para los sectores salud, educación, deporte y cultura quedó así. 2.9 billones de pesos adicionales que va a recibir el sector salud precisamente para cerrar la brecha. Deporte queda con un presupuesto de cerca de 530 mil millones de pesos. El mayor presupuesto lo tiene educación con 41.4 billones, que equivale al 16% del presupuesto. Sin embargo, otros sectores del Senado argumentaron algunas diferencias. Los sectores sociales en los que nosotros consideramos que hay que hacer énfasis en la intervención del Estado, en la inversión de recursos públicos. En los próximos días, el gobierno nacional presentará una ley de financiamiento para alcanzar los 14 billones de pesos en los que el presupuesto general de la nación quedó sin fondos. Y hay preocupación en el Senado por la situación de la población infantil y en especial de nuestras niñas. Un estudio revela que en algunos sectores no se garantizan derechos fundamentales como la educación. El reciente encuentro de la Mesa de Cooperación de Género ONU Mujeres y la Comisión de Equidad para la Mujer en el Senado de la República reveló cifras sobre la situación de las niñas en el país. Actualmente, la tasa nacional de analfabetismo es de 7.4%. La cifra se eleva si hablamos de niñas afrodescendientes. En promedio, una de cada diez no sabe leer ni escribir. La situación es más delicada en la población indígena, donde tres de cada diez son analfabetas. En materia de restitución de derechos a la población infantil, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha atendido a 5.417 niños que estaban vinculados a grupos armados ilegales. De ellos, 1.517 son niñas. Las niñas de hoy en adelante cuentan con un apoyo desde el Congreso para empoderarlas por sus derechos, para que sean niñas libres y empoderadas, como exactamente dice el hashtag de hoy. Queremos decirles de parte de todas las mujeres congresistas que no están solas, que estamos trabajando fuertemente para que se cumplan sus derechos. Problemáticas como conflicto armado, pobreza, violencia y analfabetismo fueron puestos sobre la mesa en el marco del Día Internacional de la Niña, que se conmemora el 11 de octubre y que en nuestro país se extenderá hasta fin de mes. El otro tema es eliminar el matrimonio de niñas, el matrimonio infantil y estas cifras tan altas de embarazo adolescente. ¡Niñas libres y empoderadas! Alcemos la voz para defender sus derechos por las niñas y niños de nuestro país. Movilicémonos este 20 de octubre, sábado. La cita es a las 9 de la mañana en las principales plazas de las ciudades capitales. Nosotros somos el futuro del país, por eso te pedimos que nos cuides y nos protejas, porque si los niños están felices, Colombia será un mejor lugar para vivir. Sabemos que a veces estás ocupado, pero te pedimos que este 20 de octubre te la juegues por los niños. Ingresa a www.melajuegoporlosninos.com.co y busca el lugar de la movilización en tu ciudad. Porque los niños son el presente y el futuro del país, este 20 de octubre me la juego por los niños. La más reciente encuesta del DANE revela un aumento de la participación del hombre rural en las tareas del hogar. A la pregunta, ¿Quién barre, hace reparaciones, cuida el jardín o los animales domésticos? La respuesta fue, mujeres 76,4% y hombres 33,6%. Aunque se registra una reducción de la participación de la mujer en las tareas de la casa, la Comisión de Equidad de la Mujer del Senado trabaja en la implementación de políticas públicas para que dichos oficios sean compartidos de manera equitativa con los hombres y que ellas puedan participar en política, cultura, educación y sociedad. Ya necesitamos políticas públicas claras que redefinan el trabajo del hogar. Necesitamos balancear las cargas dentro del hogar, entre hombres y mujeres, siempre apuntando a la equidad, a la igualdad real entre hombres y mujeres. Y estamos comprometidos a trabajar de la mano con el DANE, con el DNP, la Comisión para la Equidad de la Mujer, en mesas de trabajos. Y seguimos con temas de mujeres. Fue erradicado un proyecto de ley para que aquellas quienes han sido víctimas de cualquier tipo de violencia tengan prioridad en la asignación de viviendas de interés social y prioritario, esto siempre y cuando cumplan con requisitos determinados. Con esto lo que buscamos es aliviar un poco esa carga que tiene la mujer colombiana. La ley simplemente busca eso, que dentro de los criterios de priorización de la vivienda, pues se tenga en cuenta a la mujer que ha sido víctima de violencia extrema en nuestro país. La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el proyecto de reforma a la justicia. Varios delitos menores serían resueltos por notarios o jueces de conciliación. En el Senado buscan un sistema judicial que les sirva igual para el de Corbata y el de Ruana. La posibilidad de convertir muchos de los ministerios públicos en jueces de la República sin un solo peso de costo para el Estado, ampliando el número de juzgados. También se va a buscar que muchos de los temas no se vuelvan judiciales, sino que se puedan hacer ante el Código de Policía, ante un notario, etc. Aquí lo que hay es una dinámica realmente para que la justicia se descongestione. Trae una reforma a la justicia en cuanto a una organización o mejor reorganización administrativa en donde se van a crear unas comisiones que son las que van a administrar justicia e indudablemente que el presupuesto de la justicia se incremente y sea autónomo. Ponentes y gobiernos reconocen que esta reforma a la justicia es susceptible de mejoras. Constitucionalizar el crecimiento permanente del presupuesto judicial es fundamental porque eso es lo que permite más jueces en donde no hay y en los sectores más afectados por violación de derechos. Solicitaban eliminar las contralorías distritales, municipales, departamentales. Sí, eso no se aprobó. La reforma a la justicia pasó su primer examen de ocho. En términos generales, más o menos, yo creo que tenemos que vamos por buen camino para tener una buena reforma a la justicia. La reforma constitucional a la justicia deberá surtir sus otros tres debates, es decir, su primera vuelta hasta antes del 16 de diciembre de este año. De lo contrario, se hundiría. Senadores de la Comisión Quinta del Senado pidieron sanciones ejemplarizantes a la empresa Ocensa, responsable de la fuga de crudo del oleoducto en el Parque Natural Serranía de las Quinchas, en Puerto Boyacá, y que habría afectado la quebrada a la cristalina. La falla en una válvula que vale 40 mil pesos habría causado el vertimiento. Bueno, esperamos que el gobierno nacional tome medidas fuertes y penales para los causantes de este derrame, porque aquí las medidas no son tan duras, no son drásticas. Fue radicado un proyecto de ley que otorgará beneficios tributarios hasta por 20 años a las micro y pequeñas empresas que se dediquen a la economía naranja. Con el apoyo de los congresistas del Partido Conservador, el senador David Barguil radicó el proyecto de ley que pretende activar la economía digital. La propuesta pretende la eliminación del impuesto de renta para los empresarios que trabajen en el desarrollo de tecnologías. 20 años exento de impuesto a la renta y de pagar retefuente a las pequeñas microempresas que se creen a partir de la aprobación de la ley. Tecnología, innovación de software, apps y robótica cobran protagonismo y respaldo en la economía colombiana. Un proyecto que, consecuente con los objetivos que persigue el presidente Iván Duque, pretende reactivar la economía naranja. Lo que hicimos fue darle dientes, herramientas, no solo a que se incentive la economía naranja, sino también el emprendimiento digital, las nuevas tecnologías, el desarrollo de apps, de software, prepararnos para la revolución digital que no nos puede coger con los calzones abajo, como decimos, en mi tierra. Eso es lo que va a permitir que se genere gran empleo, crecimiento de la economía y, por supuesto, que le demos una verdadera herramienta que incentive la economía naranja. El desarrollo del proyecto beneficiaría también a los creadores de contenidos culturales de la industria creativa, contribuyendo a la diversificación productiva de la economía naranja. Y es que la economía naranja es la apuesta del presidente de la República, Iván Duque. Les contamos en qué consiste la también llamada economía creativa. La economía naranja es un término que nació en el Banco Interamericano de Desarrollo para describir lo que en otros contextos se ha descrito como economía creativa o la economía relacionada con las industrias culturales y creativas que abarcan todos los productos, bienes y servicios derivados de la creatividad o bienes y productos culturales, más específicamente aquellos que puedan ser protegidos en el marco del derecho de autor. Y la economía creativa tiene la característica de que se basa en recursos 100% renovables. La creatividad es un recurso totalmente inagotable y por la cultura que hay en Latinoamérica es fácilmente exportable al resto del globo. Entonces es un potencial muy grande para el desarrollo de la región. El Senado apoya la cultura. Este fin de semana se realiza en Nariño precisamente el Festival Internacional Ipiales Cuna de Tríos reconocido por el Congreso de la República como Patrimonio Cultural de la Nación. Esta es la excusa perfecta para apreciar los más variados ritmos de la música colombiana. Con esta invitación les recordamos nuestra cita informativa de la próxima semana. Nos vemos. El evento que se va a desarrollar en Ipiales, Nariño, Colombia, la frontera con el Ecuador es creo la 11 versión del Festival Internacional Ipiales Cuna de Grandes Tríos. Es realmente un encuentro muy agradable y muy apasionante puesto que Ipiales tiene una formación y Nariño tiene una formación de tríos espectacular que vale la pena que Colombia lo mire, lo admire y lo reconozca y nos visite también. Gracias por ver el video.